El siguiente compañero que vamos a tener aquí en la tribuna va a ser Ángel Fraile. Es un vecino de Vilaseca, politólogo, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada. Tiene también el curso de Agente de Empresa de Economía Social por la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrícolas. De hecho, digamos que de lo último que él comenta de sí mismo es que es activista del 15M y que actualmente es delegado sindical en la empresa en la que está. A él le gustaría que le hiciera la siguiente pregunta. Es una pregunta trampa, me la ha dicho él, soy sincero. Y es una pregunta que en realidad algunas veces nos han hecho a todos. Y está bien. Muchas veces dicen que los independentistas somos muy exigentes con la corrupción española. Pero que tapamos la corrupción en Cataluña. Él quiere afrontar esta pregunta. Tienes la tribuna para ti, Ángel. Es que esto no estaba preparado para gente alta. Y ahora ya es demasiado alto el micrófono, más que yo. ¿Ahora? Vale. Pues muchísimas gracias, Javi. Voy a integrar la pregunta que me has hecho en lo que tenía pensado hablar hoy. Y muchísimas gracias a todas y a todos los que hoy estáis aquí. Porque era muy difícil competir contra Santa Tecla y sin embargo aquí estáis. O sea, que muchísimas gracias. La verdad es que es impresionante ver en la plaza a tantísima gente. Y bueno, os tengo que reconocer también una cosa, aparte de hablar con Javi del tema este que os voy a comentar. También le dije que si llegado el momento... A ver, yo me iba a traer mi exposición Preparando los idiomas y si llegado el momento me encontraba muy nervioso. Que me permitierais hacerla en castellano y realmente estoy muy nervioso. Entonces, muchísimas gracias. La voy a hacer en castellano. Tened en cuenta que yo no he nacido aquí. Yo la mayor parte de mi vida la he pasado fuera. De donde yo vengo, pues a mí se me educó en un solo idioma. Tanto en mi casa como en la escuela. Y entonces, claro, Cataluña no forma parte de mi pasado. Pero es mi presente y es mi futuro. Y entonces, claro, entiendo también que mucha gente entonces puede estar pensando... Oye, ¿y por qué una persona que ha venido de fuera, pues defiende que aquí se pueda votar? Y es porque creo y soy un firme defensor de la democracia. Y la democracia es el poder del pueblo. Por tanto, si el pueblo manda y el pueblo quiere responder a una pregunta, pues creo que la obligación del gobernante es hacernos esa pregunta. ¿Vale? Para mí es indiscutible el derecho de un pueblo a ser consultado. Y si alguien no acepta esto, es que creo que no ha entendido el concepto de democracia. Ahora, a ver, que sí, que hay opiniones para todos, ¿no? Y que me dirá la gente, oye, sí, yo, a mí no me digas que no soy demócrata. Yo, claro que soy demócrata. Lo que pasa es que, bueno, que tenemos unas leyes que es que tú te tienes que adaptar a ellas y que no puedes consultar. Pues, a ver, a la gente que piensa así, yo les respondería que es un error que las leyes, que crean que las leyes no emanan de la voluntad popular. Si existe algún pueblo en el mundo que quiera votar y existe alguna ley que se lo impida, ¿vale? Esta ley no está siendo garante de la voluntad popular y, por lo tanto, no encaja en la idea de democracia. Que sí, que hemos escuchado de todo, ¿vale? Que hay mucha gente que nos está diciendo eso, ¿no? Que no estamos respetando las leyes. Y son estas mismas personas las que nos hablan sobre la Constitución, ¿no? Y sobre el artículo 2 de la indisoluble unidad de España. O sobre el artículo 23 que dicen, oye, vale, sí, un referéndum sí. Lo que pasa es que un referéndum, pues, según la Constitución, lo tiene que convocar el rey mediante propuesta del presidente del gobierno y autorizado por el Congreso. Vale, sí, es cierto, la Constitución pone eso, lo he leído y cualquiera en Google puede entrar y comprobarlo y es verdad que pone eso. Pero lo que no tenemos que olvidar es que la Constitución es un texto de hace 40 años, ¿vale? Que la sociedad ha cambiado y que nuestras leyes deben adaptarse y recoger estos cambios. Por ejemplo, es que no es inamovible, es que se ha cambiado ya. Ahora, el artículo 13, por ejemplo, se modificó para que las personas inmigrantes tuvieran derecho al sufragio activo en las elecciones municipales. Era normal, o sea, la población en las ciudades ha cambiado. Y como la población ha cambiado, pues, es que no puede ser que un sector de la población se sienta excluido de esta o con menos derechos, ¿vale? O el artículo 32, aquel hubo que reinterpretarlo. Porque es que hace 40 años, para los padres de nuestra Constitución, para todos, o si no para todos, para una gran mayoría, ¿vale?, que un matrimonio pudiera ser algo diferente a la unión de un hombre y una mujer es que aquello era impensable, ¿vale? Pero ahora lo es normal porque los tiempos cambian y porque las leyes se tienen que adaptar a las exigencias de la ciudadanía y a lo que es justo, ¿vale? Y igual que se ha adaptado otras veces, pues, se tiene que adaptar ahora. Es que tenemos derecho a decidir, tenemos derecho a votar, que eso es innegable, no nos lo puede negar nadie. La legislación tiene que buscar soluciones, no puede dar problemas. Las normas deben estar orientadas a conseguir fines, pero cuando hacemos de la norma un fin en sí mismo, ahí nos estamos equivocando, ¿vale? Yo es que lo veo muy fácil, es que no cabe en mi cabeza que una persona no lo entienda esto, ¿vale? Hay gente que no lo entiende, no lo sé, igual es que no quiere entender. Y, bueno, si ya les cuesta entender mi primer planteamiento, ¿no?, de por qué una persona de fuera cree que se debe votar, pues, me imagino que les va a costar más entender el segundo planteamiento que hago, es, ¿y por qué una persona de fuera querría votar que sí? ¿Vale? Esto es más complicado. A ver. Pues, yo quiero votar que sí. Y quiero votar que sí porque a poco que rascas, enseguida ves la auténtica cara de España, que es una cara que no me gusta. ¿Vale? A ver, todas y todos estamos viendo lo que está ocurriendo actualmente. Estamos viviendo en un clima represivo, de España hacia Cataluña. Y es que si eso es ser español, pues entonces yo no soy español, porque no me identifico con eso. A día de hoy no me siento español. Gracias. Como mola, ¿no? Eso es que lo estoy haciendo bien. Gracias. Pues es cierto, es así. Es que no me siento español. O sea, independientemente de lo que me ponga en mi DNI, que es una cosa que todo el mundo me lo está recortando continuamente. O sea, tú te has mirado el DNI, sí, me he mirado el DNI. Y sé lo que pone. Nacido en Sevilla, Reino de España. ¿Vale? Pero es que, independientemente de lo que diga un trozo de plástico, o sea, es que yo no me siento español. ¿Qué motivos me dan para que yo quiera seguir aquí? Si es que cada vez que surge un conflicto, en vez de diálogo se caen las máscaras, como decía la compañera, y aparecen los elementos autoritarios del franquismo. Porque recordemos que aquí tuvimos una transición, pero no una ruptura. Y por tanto, transitamos, sí, pero no rompimos con el pasado. Se intervienen publicaciones, imprentas, se detienen personas por debatir o por permitir debates. Se critica el idioma, se manipulan noticias, hay censura, hay amenazas. O sea, lo último que vi esta mañana, ¿vale? La última noticia, que el Estado interviene a los Mossos de Escuadra, que bueno, que hacen cinco minutos y ya me han dicho que ya no están intervenidos, ¿no? O sea, esto cambia muy rápido. Pero se ve que la intención es esa, ¿no? O sea, es que es amenaza tras amenaza. O sea, es que se nos ha llegado a amenazar incluso con cortes en el suministro eléctrico. Es que esto me parece ya infantil, me parece una tontería. O sea, no vais a poder contar papeletas porque es que ese día os vamos a cortar la luz. O sea, pues, ¿qué chorrada es esa? O sea, pues, ya contaremos las papeletas al día siguiente, ¿no? O nos pondremos una bombillita de mineros, ¿saben? No sé, pero contaremos. Porque queremos votar, queremos participar y queremos contar los votos. O sea, ¿qué problema hay en eso? Es que yo no lo veo, ¿vale? Hemos vuelto a la España en blanco y negro. O quizás lo que es peor es que esa España en blanco y negro no se acabó de ir. Entonces yo voy a votar que sí, ¿vale? Y quizás me equivoque. Porque quién tiene o quién no tiene razón es algo a lo que solamente nos va a dar respuesta el tiempo. Pero yo creo que votando que sí, hago una apuesta por la libertad y por el cambio. Y supongo que no soy el único de fuera que piensa así, ¿vale? Y no es por vivir aquí, no es porque me han hecho un lavado de cerebro, como se me dice muchas veces. No es porque necesito ser catalanista para ser aceptado. Eso es totalmente mentira. Se me ha dicho muchas veces, pero es mentira. Soy aceptado desde el primer día, ¿vale? Sin hablar de política con nadie, ¿vale? Desde el primer día que llegué, o sea, la gente es amable conmigo. Yo tengo aquí un trabajo. Yo, o sea, no he necesitado nunca hablar de mi pensamiento para ser o no ser aceptado. He sido desde el primer día aceptado. Estoy a gusto, estoy bien. No se me ha hecho un adoctrinamiento en la escuela, como dicen las televisiones, ¿no? Es imposible que se me haga un adoctrinamiento en la escuela. Es que mi escuela está a mil kilómetros, está en Sevilla. O sea, es que no. Entonces, ¿por qué pienso así, aunque haya gente que no lo entienda? Pues porque me informo, porque escucho a todo el mundo de una parte y de otra, porque contrasto y porque saco mis propias conclusiones. ¿Vale? Y no soy la única persona que ha nacido fuera y, sin embargo, piensa así. Porque estamos viendo concentraciones en otras naciones y pueblos del Estado español a favor de la independencia de Cataluña. Si es realmente eso lo que las catalanas y los catalanes quieren, que es algo que ya se verá el 1 de octubre. ¿Y por qué creo yo que nos apoyan? Pues porque ahora mismo somos su ejemplo. Es que si Cataluña consigue votar, quiere decir que cualquiera puede conseguirlo todo, ¿no? Es decir, ellas y ellos pueden conseguir, pues, lo que se planteen. Pueden conseguir una república, pueden conseguir otro modelo de organización territorial, pueden conseguir cualquier pretensión popular. ¿Por qué no? O sea, si nosotros lo conseguimos, es que cualquiera puede conseguirlo todo. ¿Vale? Por eso creo que hay tanta gente fascinada, es la palabra, fascinada con nuestra reacción, con nuestra lucha pacífica, con nuestra unión, porque se dan cuenta que hemos despertado. Y si nosotros despertamos, cualquiera puede despertar. Y por eso estamos viendo tantísimas muestras de apoyo, pues, desde todos los rincones. Vemos muestras de apoyo, pues, desde Andalucía, desde el País Vasco, no sé, Asturias, de Castilla, de todas partes nos apoyan. ¿Vale? Por eso también Madrid, a cuyas ciudadanas y ciudadanos, pues, les envío un fraternal saludo de todo corazón. Por eso Madrid ha rescatado el no pasarán y llenan la puerta del sol. Porque tenemos la razón. Sí, voy a votar que sí. Voy a votar que sí por muchos motivos. ¿Vale? Voy a votar que sí, porque es que además está yendo todo de madre. Porque es que no sé en qué nivel de alerta estamos hoy, pero es que los servicios antiterroristas están buscando urnas. No me protegen, no me protegen de agresiones ni de amenazas. Están buscando urnas. Vamos a ver. A ver, señores. Es que, ¿qué es esto? A ver, ya luego, o sea, sí, sí, tú buscas urnas, ¿no? Y si te sobra algo de tiempo, pues ya si acaso me protegen, ¿no? Es que esto no es normal. Es que les preocupa más mi voto que mi vida. Y si para ellos valgo tan poco, pues yo me quiero ir. Es que no se me respeta a mí. Es que no se respetan las instituciones. No se respeta a quien me representa. Están obsesionados con invalidar cualquier decisión que se tome en Cataluña, como decía Javi. Es eso un autogobierno. Es que no nos respetan nada. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Que para mí me llega cerca y es muy reciente, ¿vale? Yo es que trabajo en el sector de comercio. A partir del 1 de octubre, el horario comercial en Cataluña va a ser hasta las 9 de la noche. Os podéis imaginar cómo están las trabajadoras y los trabajadores del sector. Están contentísimos porque consideramos que esto es un primer paso para ir adecuando nuestros horarios laborales a los horarios europeos. ¿Vale? Muy contentos, sí, contentos, pero a la vez preocupados, porque puede pasar que el Gobierno central denuncie esta situación y nos obliguen a cumplir con los horarios antiguos. ¿Vale? ¿Qué más le dará a ellos el horario que yo haga? No les importa, pero es que es el no por el no. Es su modus operandi. Es siempre en contra de Cataluña. Se dejan de celebrar aquí corridas de toros. Y, de pronto, la prioridad del Gobierno es que vuelvan las corridas de toros. A ver, no importan los desahucios, no importa la pobreza energética, no importa nada. Lo único que importa es que, como hemos decidido que no queremos hacer corridas de toros, pues, de pronto, es una prioridad que las haya. A ver, es que, ejemplo, podría poner miles. Denunciaron la reforma del estatut. Porque, claro, porque no se podía consentir, ¿no?, que quisiéramos abarcar más competencias. ¿Vale? Y todos os acordáis, todos y todas, perdón, nos acordamos de aquellos cuatro años de teatro, ¿no? O sea, cuatro años que se lió partísima. Y mientras están pasando estos cuatro años aquí que no nos dejan hacer nada, pues, resulta que Andalucía y el País Valenciano reforman sus estatutos. Abarcan nuevas competencias. Y no pasa nada, no pasa nada porque son ellos, no somos nosotros. ¿Vale? Siempre es contra nosotros. Siempre es en contra de lo que decidamos. Y es que yo así no quiero estar. ¿Vale? Y me quiero ir. Y quiero votar y quiero votar que sí. ¿Y nos irá todo mejor después? Pues, no lo sé. Pero es que, desde luego, no creo que nos vaya peor. Con cada aplauso estoy más tranquilo. A ver, que vemos los medios y que nos quieren asustar, ¿vale? Nos quieren asustar diciéndonos que si nos independizamos las empresas se irán. Es que ellas se están yendo. Es que vivimos en Vilaseca y sabemos lo que tenemos aquí al lado. Tenemos aquí al lado a Cobestro, con un problema muy gordo, que es que la Bayer se quiere ir. ¿Vale? ¿Se quiere ir por la independencia? No, no se quiere ir por la independencia. Se quiere ir porque, sencillamente, han hecho sus números, han hecho sus cálculos y les conviene irse. ¿Vale? Y ya está. Y no tiene nada que ver con la independencia. Que ya se están marchando. Que no es independencia así o independencia no. Que es capitalismo. No, la industria textil, ¿qué pasa con ella? La industria textil va a desaparecer. ¿Y por qué va a desaparecer? Porque a los patriotas, entre comillas, les interesa producir fuera. No nos puede ir a peor. Lo que me planteaba antes... Javi, perdona, que casi olvido la pregunta. A ver, como me dicen también muchas veces, ¿te quieres ir porque dices que España es corrupta? ¿Y no tenéis corrupción allí? Claro, claro que tenemos corrupción en Cataluña. ¿Vale? ¿Pero y qué le hacemos? Si es que con las leyes españolas no se les puede juzgar. Es que no se puede. Las leyes españolas están hechas, como se dice coloquialmente, ¿no? Para castigar al robagallinas. ¿Vale? Pero la gente que de verdad hace algo muy gordo, o sea, se le condena a pegarse la vida padre en Suiza. ¿Vale? Entonces... Entonces, claro que hay corrupción aquí. La quiero tapar, la quiero defender. No, quiero acabar con ella, pero es que con las leyes españolas es imposible acabar con esta corrupción. Yo, vamos, reitero que... Es que de verdad, es que prefiero probar otra cosa, porque sinceramente no creo que vayamos a ir a peor. Creo que tenemos una oportunidad única de construir un país nuevo desde sus cimientos, como nosotras y nosotros queramos que sea. Entonces, yo no voy a dejar de pasar esta oportunidad. Yo me quiero sumar y os invito a todas y a todos a que, por lo menos, que hagáis la reflexión. Bueno, para acabar ya, y luego os dejo que reflexionéis. A ver, me ha parecido interesante leer aquí un fragmento de un autor que no es de ahora, que no es catalán. Es andaluz, es del siglo pasado, pero que yo creo que expresa perfectamente el sentimiento que sentimos muchas y muchos en la actualidad. Es de Blas Infante y dice lo siguiente. Sentimos llegar la hora suprema en que habrá que consumarse definitivamente el acabamiento de la vieja España. Declaremos no separatistas del Estado, que con relación a individuos y pueblos, conculca sin freno los fueros de la justicia y el interés, y sobre todo, los sagrados fueros de la libertad. De este Estado, que nos descalifica, ante nuestra propia conciencia y ante la conciencia de los pueblos extranjeros, ya no vale resguardar sus miserables intereses con el escudo de la solidaridad o la unidad que dicen nacional. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Un segundo. Un segundo. Pues muy bien, como decíamos antes, ya tenemos también a otra pregunta, otra respuesta. De hecho, también lo comentó la compañera anterior, no se quiere tener una España que sea una imitación, perdón, no se quiere tener una Cataluña que sea una imitación de España. Para eso, quizás, aunque se tiene todo el derecho, para eso quizás, a lo mejor, no merecería la pena. Pero es que se quiere tener la oportunidad de tener una cosa distinta, mejor, más actual. Y, de hecho, si los controles de esa corrupción, que, por ejemplo, que estabas comentando, están más cercanos, será más fácil de combatir. La ley, la ley, sobre todo, cuando es una ley que tiene muchos estados intermedios, provincia, municipio, etcétera, etcétera, comunidad, etcétera, 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 hay muchos pasos donde se pueden hacer trampear la ley, lo que decíamos antes. Así que, de momento, también es una mejora y también tenemos esa respuesta sobre el tema de la corrupción. La ley de la corrupción, la ley, sobre todo, Gracias por ver el video.